que es lo que les vengo a hablar el día de hoy. Bueno, entonces, lo primero que es importante es entender el concepto de musicalidad. La musicalidad es una habilidad o un rasgo biológico con el que todos... Puedes poner él en silencio, por favor, el micrófono. Ok, André, un feedback. Se escuchó un feedback ahí. ¿Luis? Me escucho a mí mismo en silencio. ¿Listo? Bueno, entonces, les contaba que la musicalidad es un rasgo biológico que es innato, que es heredado, y hace parte de las habilidades que son musicales que tienen los niños a muy tempranada. Todos vemos que uno viene con un cerebro precableado de alguna manera, donde el niño es capaz de seguir, por ejemplo, un ritmo. Ahorita más adelante les muestro algunos estudios de palmotear, de seguir más o menos un compás, de identificar, por ejemplo, los sonidos, que es una maraca, que es una pandereta, de cantar, intentar entonar. Y vamos a ver, sobre todo, que a nivel de percepción musical, es fundamental cómo los niños crean un reconocimiento del contorno melódico con la mamá. Más adelante les explico bien lo del contorno melódico, pero es importante que todos, como humanos, nacemos con un cerebro precableado para entender no solamente el lenguaje, sino también los aspectos musicales del lenguaje. Bueno, entonces, por eso voy a empezar hablando en esta charla del desarrollo filogenético de la música, porque si nacemos con esas habilidades es porque durante millones de generaciones o miles de generaciones hemos venido explorando la música y lo hemos empezado a heredar de una manera darwiniana en selección natural. Bueno, lo primero que yo me imagino siempre es si esta famosa Australopithecus afarensis, llamada Lucy, que ustedes la conocen, es muy famosa, quien vivió hace más o menos 3.2 o 3.5 millones de años. Si Lucy ya de pronto tenía musicalidad, si de repente en esos homínidos ya teníamos, por ejemplo, la capacidad en esa época de parar y hacer un pasito de tap o de pronto tomaban algunas semillas o algunas piedras de la carretera o de la sabana y empezaban a hacer sonidos como si fueran maracas o, como dicen otros autores, empezaron a imitar, por ejemplo, los sonidos de los pájaros, los cantos de los pájaros y aquí nace la musicalidad también en nuestra especie, ¿no? ¿En qué momento de la evolución empezamos nosotros a explorar, a producir algo de música? No es una pregunta fácil, sin embargo, algunos autores como Steven Mitten, que es un arqueólogo cognitivo, nos ha dicho que existió probablemente hace dos millones de años un protolenguaje y ese protolenguaje lo define como holístico, mimético, multimodal, musical, que es muy parecido a como hablan, por ejemplo, los chimpancés o como hablan los monobos, que son como muy, muy prosódico, pero con intención comunicativa. Y él dice que en algún punto hay una línea que se va a hacer los neandertales y otra línea que se va a hacer los homo. Y en este caso, el linaje homo, pues sabemos que hace más o menos 200.000 años aparece el homo sapiens, todo lo simbólico, aparecen las pinturas rupestres, empiezan a aparecer algunas esculturas un poco más adelante, pero pareciera, según este autor que tiene este famoso libro, que se llama Los Neandertales Cantaban Rap, los orígenes de la música y el lenguaje, que hubo una ruptura en ese punto. Por eso, por ejemplo, en la música encontramos muchos aspectos que tienen que ver con el lenguaje como tal. Hablamos de una sintaxis musical, hablamos de una escritura musical, hablamos de una secuencia musical igual que el lenguaje. Y el lenguaje referencial, el que hace referencia a algo, también tiene elementos musicales, como las colecciones tonales, como las cadencias, como el ritmo, las pausas. Pareciera haber un origen en ambos elementos. Sin embargo, pues todo es muy teórico y también hay unos ejemplos interesantes que he encontrado recientemente. Ustedes saben que la relación genética con el chimpancé y con el gorila es muy cercana y los cerebros incluso se parecen mucho. Y este fue un estudio muy bonito que mostraba cómo cuando el humano, o sí, la tecnología reciente, permitió incorporar un gorila robot que tenía una cámara y grababa todo el ambiente de los gorilas. Ese gorila fue aceptado por la comunidad. Y ahí está, esta es la visión desde el gorila. Ya le mostré un videíto. Y lo que encontró este espía robot gorila fue que cuando estaban comiendo, muchos de ellos empezaban como a cantar. O que a nosotros nos parecía como un canto bajo el oído o la percepción del humano. Ese es un pequeño fragmento. Ese es el gorila espía que meten ahí en la comunidad y empieza a mirar todos los aspectos que ellos tienen. No sé si escucharon, es un fragmento pequeño, pero cuando estaba comiendo el gorila estaba haciendo como... como una melodía que suena como a que canta. Entonces, es interesante saber cómo imaginarse eso, cómo nace la música en nuestra especie también, ¿verdad? También existen otros reportes aún más interesantes. Es un estudio publicado por Patel en Current Biology en el 2009 que nos muestra cómo la cacatúa galerita de Leonora, que es ya muy distante en términos evolutivos a nosotros, es, por ejemplo, capaz de seguir el beat o el ritmo. Les voy a poner un video que también es muy curioso donde le ponen una canción a diferentes ritmos a la cacatúa y esa es capaz de sincronizarse con el beat. ¡Vamos! 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 bueno, entonces es interesante porque vean como le van aumentando el beat y la cacatúa va cayendo en los tiempos, no siempre cae exactamente, pero si la mayoría de las veces logra caer, que no sale la flecha en el beat siempre me he preguntado por qué utilizar una canción de Backstreet Boys para hacer el experimento pero bueno, entonces eso se los muestro porque todo esto es lo que implica y se va a haber representado en el cerebro de un humano o de un feto que vamos a ver realmente la influencia filogenética sobre todos esos aspectos, también es evidente que ya a nivel de instrumentos fósiles, hay flautas muy antiguas, ese es el instrumento más antiguo que se ha encontrado hasta el momento en la Tierra, es una flauta que data de más o menos 60.000 años encontrada en una cueva de Eslovenia y pertenece al fémur del oso de las cavernas hay toda una discusión si la flauta, si era realmente una flauta o era un hueso roído por algún animal pero sí se ha documentado que tiene 5 edificios que los espacios interdigitales pueden corresponder a una mano humana, entonces si hace 60.000 años ya teníamos flautas imagínense ustedes hace cuánto tiempo existieron los bailes la percusión sobre el agua la percusión con instrumentos que se biodegradaron con el paso del tiempo porque eran de madera o de piel animal entonces la pregunta sigue abierta serán 200.000 años que hemos estado expuestos a la música y por eso el bebé nace con ese odio musical que vamos a hablar en un momento esto nos ha llevado también a un tipo de desarrollo el desarrollo cerebral que se ha llamado el desarrollo o la especialización modular donde se sabe que hay regiones del cerebro incluso redes que tienen que ver con el procesamiento exclusivamente musical y aquí surgen todas las amusias que son de muchos tipos así como las afasias existen las amusias y esto puede ser diferente o en contraposición a los dominios del lenguaje pero evidentemente van a estar comunicados como en su origen les comenté esto lo pueden revisar si a ustedes les interesa el tema del procesamiento modular de la música con el grupo de Isabel Pérez en la Universidad de Montreal esta es una foto de Isabel a quien tuve la oportunidad de conocer también hace un par de años en una charla y bueno es como la persona que ha liderado todo esto de la neurobiología de la musicalidad ya en cuanto al desarrollo ontogenético que es lo que nos compete también ¿verdad? en la charla entonces encontramos que pues vamos a ver en qué momento el feto realmente empieza a escuchar y qué es lo que de repente podría escuchar sabemos que a la octava semana el tejido mesenquimal se empieza a desarrollar de la cóclea pero alrededor de la semana 18 a 20 ya hay una cóclea formada y en la semana ya más o menos 28 o 30 tenemos la mielinización parcial de la corteza auditiva es decir pareciera que realmente el feto comienza a escuchar desde la semana 28 a 30 aproximadamente es por esto que en este momento vale la pena imaginarnos cómo sería la audición o qué escucha un feto cuando está allí inútero envuelto en líquido amniótico ¿verdad? y para esto le pedí a un amigo que es ingeniero de sonido que me ayudara a imaginarnos cómo sería esta melodía de la mamá hablando cantando con el corazón de fondo con ese corazón haciendo como un bombo haciendo dobles y él me ayudó a imaginarnos o arreglar este entorno aquí escuchamos como el agua como de fondo como cuando estamos sumergidos en una piscina los tonos más graves al parecer eso puede ser una constante ¿no? que el feto no va a escuchar tanto los tonos agudos sino los tonos mucho más graves los movimientos intestinales etcétera entonces eso nos permite imaginarnos este entorno y también algo que me ha parecido muy curioso es que si nos está acompañando todo el tiempo el corazón el latido el corazón así como lo escuchábamos haciendo un doble porque la la ritmicidad va a generar relajación todo lo que recuerde la vida interuterina va a generar relajación meternos al mar meternos a una piscina estar bañados en agua pero también lo rítmico es muy interesante porque se vincula con la relajación entonces por ejemplo la gente que hace meditación tiene la capacidad para repetir una y otra vez un mantra como el OM OM y repite constantemente un mantra o porque cuando un niño llora lo cargamos y lo que hacemos es generar un patrón rítmico pendular o porque le damos golpecitos de manera rítmica para calmarlo entonces todo lo que pareciera como rítmico lento pareciera calmarnos y la pregunta es bueno ¿tiene esto algún tipo de conexión con la vida intrauterina? incluso las canciones de cuna también tienen un tempo que es muy lento un tempo que es despacio que puede ser entre 60 y 90 beats por minuto parecido a la frecuencia cardíaca humana normal incluso algunas de estas mujeres que están en embarazo le ponen música a los niños a los fetos y aquí es donde surge pues o surgió en los años 90 todo este boom del efecto Mozart que voy a hacer como una breve pausa para explicarlo para aquellos que no saben el efecto Mozart surge de unos estudios de Raucher una psicóloga que exploró sobre todo en personas universitarias en individuos universitarios les puso la sonata K448 de Mozart y lo que encontró fue que los universitarios tenían un mejor razonamiento visoespacial eso fue en el año 93 aproximadamente y a alguien se le ocurrió decir que si esa misma sonata se le ponía al niño o la mamá embarazada entonces el niño iba a ser más inteligente iba a tener un coeficiente intelectual mayor y esto empezó a volverse un tema como publicitario le metieron mucho mercadeo empezaron a leer una cantidad de sacar libros productos canciones con el famoso efecto Mozart pero esto realmente es un neuromito los neuromitos existen como aquellos que dicen que no utilizamos el 100% del cerebro sino que el 30% eso realmente no se ha podido demostrar que un niño sea más inteligente por escuchar Mozart no lo que si se sabe es que si la mamá escuchaba de pronto Mozart de pronto estaba más tranquila de pronto estaba más relajada y pues esto puede tener un mejor desempeño a nivel de todo el embarazo y el parto otro elemento que es bien interesante es que si se ha demostrado con algunos experimentos es la memoria musical prenatal y esto por ejemplo en los años 80 fue interesante porque las mamás que estaban embarazadas y que veían todo el tiempo algunas series o algunas novelas empezaron a ver que sus hijos cuando nacían por ejemplo cuando sonaba la canción de la novela o cuando sonaba una propaganda que se repetía mucho se tranquilizaban o miraban el televisor o se calmaban y esto inclusive fue publicado en los años 80 así como Fetal Sub Addiction y ahí era un ambiente muy observacional donde tomaban grupos controles que no habían sido expuestos a esa música prenatal y los grupos expuestos respondían diferente entonces pareciera que el feto se acordaba inútero de la canción a la cual fue expuesto y reaccionaba diferente ya cuando tenía cuatro o cinco o seis veces de vida como que reconocía la canción ya después esto evolucionó esos son estudios ya mucho más contemporáneos donde ya se utilizan electroencefalogramas se utilizan formas específicas para saber que el feto o bueno ya el bebé cuando era feto aprendió a reconocer ciertos símbolos con una onda que se llama la onda P200 ya se utiliza más tecnología pero quedó bonito de eso yo intenté hacer un estudio al respecto lo que pasa es que no funcionó porque necesitábamos un pulso exímetro para versitos muy chiquitos y nada no funcionaba bien porque algunos estudios muestran que cuando reconocen la canción se relajan tanto que empiezan a tener una disminución de la frecuencia cardíaca bueno entonces eso también lo podemos hacer a nivel de investigación si alguien lesiona la idea pero también con el paso del tiempo han salido otros estudios donde claro hacer una imagen cerebral a un niño es muy difícil hacer una resonancia funcional que es lo que lleva en adultos hacer un pet cerebral es muy complicado entonces hay un aparato que cuesta 2.5 o 3 millones de dólares que se llama un magneto encefalógrafo y este es un aparato como el que están viendo acá donde el niño se pone ahí no genera ruido no genera daños neurológicos es muy tranquilo el niño se puede mover libremente y si permite por ejemplo mirar cómo se activan ciertas regiones cerebrales ante ciertos estímulos y ese es un estudio muy bonito de Patricia Kuhl ella investigaba mucho sobre el lenguaje también y música en los niños y lo que tomó fue un grupo más o menos de 50 niños de 9 meses y los sometió a un entrenamiento musical donde les ponía a hacer un ritmo que es un ritmo de vals el vals tiene una métrica que no es tan sencilla tres cuartos por ejemplo es 1, 2, 3, 1, 2 3, 1, 2, 3, 1, 2 una métrica de vals que no es tan sencilla pero ella los entrenaba y un grupo que era control y lo que hizo fue que sometió a los niños a este aparato y les puso errores que esto es bien interesante de este estudio que era 1, 2 aquí está inclusive como los sonidos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1 entonces había como un error en la secuencia y en los niños que habían estado expuestos y que habían aprendido la secuencia del compás inmediatamente se activaban las cortezas temporales ¿verdad? las regiones temporales se activaban como detectando el error pero lo que les llamó la atención también es que las regiones prefrontales en teoría pues sí se maduran mucho más adelante también se activaban ante el error sintáctico eso también pasa con el lenguaje y eso pasa por ejemplo en los adultos cuando vamos a escuchar una canción y de repente hay una variación en la nota o hay un elemento que no cuadra la canción inmediatamente uno activa unas zonas como del error esto fue muy interesante en este estudio porque a los nueve meses los niños ya estaban detectando errores sintácticos musicales en el ritmo de baile que suena muy complejo pero eso que nos dice que los niños vienen con unas habilidades musicales innatas y sobre todo que también nos muestra la capacidad que tiene el cerebro del niño para detectar los errores en la predicción el cerebro es un órgano que funciona con predicción constantemente ¿verdad? si el niño juega peekaboo entonces se tapa los ojos pero él sabe que después viene la destapada y siempre todo el tiempo estamos en un elemento de predicción aquí cuando el niño se esperaba cierto compás y se rompía esa secuencia el error en la predicción es lo que generaba la activación entonces esto nos muestra como los niños aprenden desde muy pequeños incluso en ritmicidad y predicción bueno ese es otro estudio también muy bonito si les gusta este tema les recomiendo a Sandra Trihoff también canadiense ella ha hecho unos estudios bien bien interesantes en este era un grupo de mujeres no recuerdo cuántas creo que eran como 20 que les decían bueno usted cántele a sus hijos cántele así no sea para cantar pero cántele y vamos a medir los niveles de cortisol en sangre versus háblele otro grupo de mujeres que le hablaban a los hijos para calmarlos y lo que lo que encontraban fue que aquellas mamás que les cantaban a los hijos así se inventaba la canción reducían los niveles de cortisol de una manera estadísticamente significativa mucho más que las mujeres que le hablaban únicamente es decir cantarle al bebé lo relajaba fisiológicamente mucho más en comparación con hablarle únicamente bueno entonces eso son cosas interesantes ¿por qué? ¿por qué nos relaja más que nos canta y que nos hable? ¿por qué la glándula suprarrenal suelta menos cortisol? ¿cuál es el impacto que tiene la música en la emocionalidad del ser humano desde que estamos tan jóvenes? y en esa interacción musical que también es un punto bien curioso hay algo que se llama el habla dirigida al bebé ustedes saben que cuando un bebé llega a cualquier escenario un bebecito bonito y un bebecito en general pues uno cambia la forma como le habla eso se llama el habla dirigida al bebé entonces uno como cambia uno empieza a hablar mucho más cantadito hola bebito ¿cómo está? hay alongación de las vocales ¿no? ¿cómo va todo? es mucho más melódico mucho más rítmico inclusive se repite muchas veces la misma melodía ¿cómo está? ¿cómo amaneciste? ¿cómo está el bebé? ¿cómo va el bebé? entonces siempre hay como una repetición sobre aspectos muy muy rítmicos y es hiper prosódico uno no habla con esa prosodia normalmente en una entrevista de trabajo o con los compañeros uno no está en modo como cuando le habla a un bebé ¿verdad? ni la persona más consentida del planeta y además está cargada muy emocionalmente siempre uno quiere impactar sobre la emocionalidad del bebé y le permite a este reconocer a la madre y ya vamos a ver cómo la madre crea unos patrones melódicos inconscientes que es capaz de reconocer el bebé ¿qué pasa con las madres sordas por ejemplo? también se ha visto que el lenguaje de señas es como exagerado que es como amplificado haciendo como una similitud de lo que pasa con el lenguaje y además aparece en todas las culturas el habla dirigida al bebé es un elemento que es universal todos utilizamos los aspectos musicales del lenguaje para comunicarnos con los niños y ellos nos entienden mucho más así con los aspectos melódicos sobre todo se ha estudiado lo que se llama la organización tonal y dentro de esa el contorno melódico entonces para aquellos que de pronto no saben mucho como de teoría musical yo tampoco es que sea experto pero me ha tocado estudiar un poquito para entender esto el contorno melódico hace referencia en este caso por ejemplo ese es el contorno del dinosaurio que es como la forma o la forma general del dinosaurio en música también se pueden hablar de contornos que son melódicos ascendentes donde cada vez las tonalidades suenan mucho más agudas o contornos descendentes que tienen como lo grave o algunos contornos que son ondulantes entonces les voy a poner un ejemplo de un test que se llama el test de Montreal de Amusias y ustedes van a pensar si el piano que suena al principio es el mismo que el segundo va a sonar un piano y después se repite entonces ustedes van a decir la melodía fue igual o diferente entonces fue igual o fue diferente ahí también se puede detectar el que tiene Amusia entonces fue diferente aquí sale la partitura en este punto fue diferente eso que uno detecta ahí está midiendo sobre todo el contorno melódico y es una prueba que tiene más de 50 pistas entonces ¿qué es lo que pasa? que en este estudio que hizo Sandra Trichok le hizo dos sesiones con una semana de diferencia y le pidió a unas mamás que por ejemplo le preguntaran a su hijo de manera muy idiosincrática algo en particular por ejemplo ¿cómo estás de energía? le decía ¿cómo estás de energía? entonces la mamá se lo repetía varias veces y a la semana le decían bueno repita esa pregunta entonces ¿cómo estás de energía? y se dieron cuenta que la mamá creaba un patrón melódico muy idiosincrático de ella ¿listo? y que además lo repetía inconscientemente a la semana y creaba un contorno melódico que era tonalmente una fotocopia otra mamá que esta es la mamá número 4 también fue interesante porque además le cambió la pregunta fíjense que inicialmente le preguntaba ¿estás jugando con los pies? y a la semana 4 le dijeron cambia la pregunta y es por ejemplo ves esa rana verde y así cambiara la pregunta la comunicación melódica era la misma de la mamá es decir cada mamá está creando un patrón melódico que el bebé es capaz de reconocer con su musicalidad innata y lo más interesante es que la mayoría de las de las mamás o la mayoría de los que tenemos una un habla dirigida al bebé siempre utilizamos tonos mucho más agudos y casi siempre terminamos las frases con una tonalidad mucho más aguda y ya les pongo un ejemplo de una mamá hablándole a un bebé es muy raro que alguien utilice los tonos bajos para hablarle a un bebé si quiere ser empático con él entonces les pongo un ejemplo de lo que estoy hablando fíjense ustedes en la melodía que crea esta madre y en la terminación mucho más aguda de cada pregunta siempre así agudo entonces uno dice bueno pero es curioso porque además eso es universal yo no conozco a nadie que se le acerque a un bebé y active los tonos bajos así sea una persona varítono va a intentar con los agudos nadie le dice a un niño como está el bebé como está el niño o sea nadie como que baja eso suena como antinatural suena normal entonces la pregunta es bueno porque tienen tanta relevancia los tonos agudos en el habla dirigida al bebé porque es clave en ese momento utilizar las tonalidades agudas y aquí les muestro un poquito los estudios que ha mostrado David Huron que es una de las personas más expertas en musicología y una musicología a quien tuve también la oportunidad de conocer en un congreso de la sociedad de percepción y cognición musical en Nueva York es muy interesante todo lo que él publica porque hace todo este símil etológico entonces desde el punto de vista etológico recuerden que los animales a mayor tamaño mayor amenaza y por ejemplo pensemos en un perro en un perro cuando quiere mostrarse agresivo lo que hace es que levanta las orejas hace piloerección se para de una manera que se ve más grande o un gato también se ve más grande en volumen y eso implica mayor amenaza hacia el otro en cambio cuando el perro está sometido se encorva en sí mismo mete la cola ante las piernas entonces a menor tamaño menor amenaza y a mayor masa o a mayor volumen las frecuencias van a ser mucho más bajas bueno en los animales cuando un león ruge o cuando un oso también ruge o quiere mostrarse imponente ante el territorio utiliza ondas y frecuencias bajas que implican obviamente amenazas en cambio todas las lo que implica menor volumen menor masa utiliza frecuencias altas fíjense ustedes por ejemplo una ardillita como cuál es el tono las ardillitas son como más más tiernas son más aceptadas en ese sentido ¿verdad? y eso es importante porque este señor morto en el 77 estudió 56 especies de animales y encontró que las frecuencias bajas implican amenaza y agresión bueno entonces eso es algo que es una comunicación tonal que tienen muchas especies y que las frecuencias altas como hace un perro imagínese un perro que está chillando ¿no? implica sumisión o afinidad o conexión entonces ¿qué pasa? que en los humanos Bollinger ya en el 78 lo mostró encontró la misma relación de la entonación de la voz humana y se dio cuenta que las frecuencias bajas en los humanos implican también seriedad o agresión por eso si uno va a regañar a la hija pues cambia el tono de voz y dice no se hace así no es o si ustedes van a mostrarse no sé imponentes porque se las quieren montar o les quieren cortar lo que no es pues uno cambia el tono de voz y ese cambio en la frecuencia implica una conducta o una intención diferente mientras que las frecuencias altas el sosiego la calma la calma la amistad uno le habla diferente a un amigo cuando lo ve o la pareja que está ya ronchada y utiliza tonos mucho más agudos y se los digo porque es que así nos comunicamos con los niños utilizamos los tonos inconscientemente ellos perciben esos tonos como alguien amigable ¿verdad? y eso es el ejemplo de esta madre que no sé si ha visto el video pero como que juega a cambiar el tono de la voz y vean como el niño cambia de actitud frente al cambio en el tono de voz de la madre ¿verdad? ¿verdad? la mamá uno no sabe qué está pasando detrás no sabe si se pone la máscara si hay alguien molestando más pero aparentemente la mamá le da risa también no es tan agradable como la actitud de la mamá pero nos sirve para este análisis donde cuando ella le habla con tonalidades agudas el niño se conecta la mira sonríe y cuando ella cambia el tono lo que hace es un cambio de tono y en ese momento él se asusta él no entiende que es la misma persona ¿verdad? pero eso es muy importante la comunicación tonal y como los niños lo perciben ya por último y con esto termino les presento el trabajo de Kenneth Bruchard Kenneth Bruchard es un musicoterapeuta muy famoso de la Universidad de Filadelfia y así como todos aprendemos y ustedes que aquí hay residentes de pediatría y hay pediatras y igual general médicos y psicólogos uno aprende siempre el desarrollo psicoafectivo el motor que es tan importante que se siente que gatee que camine el desarrollo del lenguaje que cuantas palabras pero quien habla del desarrollo musical o sea cuáles son los hitos del desarrollo musical que tiene un niño entonces va a presentar rápidamente lo que ha documentado Kenneth Bruchard él dice que de los cero a los seis meses hay un proceso de imitación vocal mutua y eso yo me acuerdo que la unidad de cuidados intensivos de neonatos yo veía como algunos de ellos se sincronizaban en el llanto después había una imitación vocal también lo rítmico también se revela por ejemplo en el mismo llanto o en la succión la succión siempre es muy rítmica incluso se puede escuchar el sonido y la ritmicidad al final de esa etapa el niño puede inclusive sincronizarse con patrones rítmicos también vamos a ver que de los seis a los veinticuatro meses ya son capaces de discriminar los timbres el timbre es por ejemplo lo que diferencia el sonido de una trompeta de un saxofón el caso de los niños va a ser por ejemplo de un xilófono chiquito a un piano o de una maraca a una pandereta entonces ya empiezan a reconocer los sonidos también las canciones ¿verdad? vemos como los niños empiezan a cantar cuando están pequeñitos y como les ayudan a desarrollar también el lenguaje como tal se prenden los planetas las vocales pero también empiezan a balbucear y les ayuda a favorecer el lenguaje y reconocen la canción dicen la vaca se ponen ahí saltan y les cambia el ánimo y se ponen más activos y eso sí la repiten yo tengo una hija de tres años y me he escuchado la vaca la ola unas 350 mil veces y así les pasaba seguramente a todos los papás de los dos a los siete años pueden cantar canciones espontáneas mi hija ya tiene tres años y a veces sale con canciones inventadas y tararea y como que improvisan que eso me parece muy interesante la improvisación a esta edad hay desarrollo ya un poquito más grande de habilidades tonales uno ve como las canciones las cantan empiezan a entonar ella pide el huacahuaca y en el huacahuaca uno ve como empieza a entonar con la canción de Shakira también el pulso básico la sincronía uno ya va viendo como aplauden mejor como cogen las maracas ahorita la tutaina mejor dicho este diciembre estuvo espectacular llevando el ritmo y así eso le pasa a la mayoría de los niños entre los siete y los doce años ya es diferente porque empiezan a entender los roles y las reglas de la música está un poquito más esto de la sintaxis de los tiempos un poquito la complejidad de la música por eso algunos dicen o dice Bruxa que en esta etapa es ideal que comiencen un estudio formal de la música y ya a los doce a dieciocho años hablamos un poquito más como de la personalidad musical de estas tribus urbanas de los punks de los metaleros no sé qué donde allá hay un fenómeno más como de personalidad o de identificación comportamental musical discriminada incluso por géneros bueno entonces esto es lo que les traía el día de hoy es un breve resumen de mucha información muchas gracias por su atención mi instagram donde publico constantemente cosas de música y cerebro es este para finalidades como terapéuticas o sí como para seguir el desarrollo de nuestros niños sí eso es muy importante y no habla de la musicoterapia que es como otra área en la cual aunque no soy experto lo he podido ver y puedo ir a congresos y por ejemplo recuerdo mucho como la música les ayuda por ejemplo a los niños con autismo ustedes saben que los niños con autismo tienen dificultades en la socialización y también tienen dificultades en la adquisición del lenguaje pero la música también es otra manera de comunicarse es un código relacional que es rítmico que es tonal que también puede generar un vínculo la música en su origen porque no no hable del origen de la música en términos gregarios la música nos conecta nos sincroniza nos diluye en la multitud en un concierto y todos sentimos una emoción que es parecida ¿verdad? entonces sí la música ayuda para la socialización para el desarrollo de la memoria del lenguaje y sobre todo en condiciones particulares como el autismo va a ser muy útil para el desarrollo comunicacional muchas gracias digamos ya como tal como pediatras ¿hay alguna recomendación que podamos darle a los papás que pues estén interesados en como ayudarle a los hijos a su neurodesarrollo por medio de la música ¿hay alguna cosa recomendada? pues yo entiendo pues eso de los mitos que no son tan reales pero no sé de los estudios que se conocen ¿hay algo que le podamos decir a los papás? sí igual pues ustedes lo saben y un niño que esté en un ambiente rico en estímulos va a ser un cerebro que va a aprender mucho más rápido Mozart ya tenía componía a los tres años entonces yo lo que recomiendo es siempre utilizar la música también como un regulador emocional por ejemplo para dormir funciona muy bien algunos sonidos o el famoso ruido blanco pero también para regular el ánimo muchas veces ellos quieren se sienten incómodos están con la pataleta y a veces uno los conecta con la música y le dice ¿te acuerdas que esta canción chuchu empiezan a cantar ahí o lo persigues la música es un muy buen regulador emocional cuando ellos lo aceptan también y el tema sobre todo de los instrumentos es espectacular porque no solamente debemos ser pasivos ante la música sino que debemos darle instrumentos a los niños darle sus maracas su tambor y crear códigos con ellos ha demostrado que por ejemplo incrementa el volumen del cuerpo calloso que es lo que une ambos hemisferios cerebrales muchísimas gracias de verdad super interesante muchas gracias por el tiempo y pues creo que quedan bastantes como datos nuevos que sabemos y cosas que nos van a interesar mucho muchas gracias bueno con gusto fíjense mucho hasta pronto hasta luego bueno para los que nos siguen escuchando en nuestra transmisión queremos recordarles y comentarles que en marzo vamos a tener como posgrado y junto con el hospital con la clínica Los Cobos el simposio internacional de pediatría y neonatología desde el 23 al 25 de marzo para que pues los que estén interesados se puedan inscribir en el chat de este live va a estar el link para que se puedan inscribir y con toda la información muchas gracias a todos los que están conectados y esperamos volvernos a ver